Hoy en día parece que los Sanfermines hubieran nacido ya masificados con todas las plazas llenas y todo el mundo vistiendo de rojo y blanco. Pero no fue hasta 1930 cuando la Peña La Veleta estrenó esta curiosa vestimenta. Porque, ¿cómo hemos cambiado durante Sanfermín? Lo vemos ahora. Y el que sale más que para las seis, delante de los toros correrá... La verdad que de unos años a esta parte se viste mucho más de blanco que antes. Es lo que más me gusta. Mi hijo tenía 18 años y tiene 58 cuando empezó a vestirse de blanco. Pero es que hay muchísimas veces que la ves ya manchada toda de rojo. Ya las fotografías de los encierros están corriendo con americana. Sin corbata normalmente, pero... Se entraba a la plaza del ayuntamiento con botellas de cava, lo tiraba así y vale. En nuestro tiempo estrenábamos un vestido y salíamos como de primera comunión. Bueno, o sea, todas muy eleganticas, muy monas, a tomar el verbum, nos invitaban y tal. Cuando ya éramos, cuando teníamos ya 18 años, porque antes no, ¿eh? Fíjate, igual vamos bien vestidos y íbamos con unas alpargatas así trenzadas que se llevaban entonces. ¿Dónde se concentraba antes la fiesta? En la plaza Castillo, además, mi juventud era dar las vueltas allá, a ver si veíamos a alguno que... Que estuviera de buen ver. Lo que se hacía antes se está haciendo ahora. Vale. Igual ahora con más libertad. Vemos a la gente joven que lo pasa como a... Con un punto de envidia igual. Un poco sí. Yo creo que el encierro antes había mucho más compañerismo que ahora, se respetaba mucho más al toro, que es primordial. Y los mismos corredores yo creo que no había tanta afán de protagonismo. Yo creo que se cometen más excesos. Hombre, yo lo que menos me gusta es que no tienen respeto a los mayores, entonces manchan a los mayores. Entiendo que se lo tienen que pasar bien, pero se pasan un poco. La gente joven puede todo. Las que tenemos mayores años nos agotamos. Nosotros somos jóvenes, vaya. De 20 años aquí tenemos 25, entonces siempre hemos visto, hemos conocido esto así siempre. Pero dame poco a poco tiempo. Un desmadre.